Tío, yo me tengo que cambiar los reglajes, me cago en la leche De puta madre, tío Me gusta mi estrategia de carrera Que son 18 vueltas ¿Cómo lo ves? Ah, vale Y en el tirón Hombre, la última vez, ¿no? Go, go, go Suerte, chicos Suerte Aprovecha el interior, eh, Gumbago, que tienes por ahí Sí, yo he tirado por fuera Hostia, qué rápido ha salido el... Hola, hola, hola Me están adelantando todos, tío Pero adelantándome y dándome golpes, tío Pues ya veo octavo Tío, son la hostia Wow Wow Puedo, ¿verdad? Puedo, ¿verdad? ¡Viva! Alonso cuarto, ¿eh? ¿Y todo? Alonso cuarto, tío ¿Tú dónde vas? Quinto ¡Uhhh! Bueno, me acaba de culear, me acaba de andar Gasly ¡Gracias! ¡Gracias! Si entras a cambiarlo yo pondría amarillas ahora, ¿eh? Si entras ahora, hasta la vuelta 5 para cambiar el anhelón, amarillas, para acabar. Si no, desesperándote. No, desesperándote. No, desesperándote. Esa carreta tú la estás acabando ahora. Si. Si, es que me he salido y al principio he tenido que dejar que me pasaran todo. Joder. ¿Por qué me he cambiado de estrategia? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 El seguidor Vale Me cago en la puta Ahí va con Guau Qué cagada Cario, me apagas el cigarro, porfa Buah, han salido ahora todos de boxes No jodas, tío Vale Yo aguanto la vuelta, va Al 29 y al 31 Bueno, pero... Dale, dale, dale Yo voy a poner ultra blandos ahora Perseidor Cambio de estrategia Vamos, vamos Vamos Vamos, cabionetito Sí, sí, estatito Perseguidor Al coche de detrás le sacamos 5,3 segundos Tienen ultra blandos a los 100 puestos El último tiempo de vuelta ha sido 11,6 Uff, eso que me acababa diciendo no me ha gustado nada Bueno, que no me gusta es entrar en este box ¿Cuándo te... Vale, que está Joder, tío Vamos, 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 vamos Pasa, Xavi Va, te pasa, Tito Me pasa, Tito Me está pasando, Tito, ahora mismo Uff, y bombado también pasa, tío Sí Pero bueno Aún quedan sin vueltas Vamos No, no, no Uff, te suena el coche Perseguidor ¡Uff, te suena el coche! ¡Uff, te suena el coche! Y por supuesto, ya no Puede ser ¡Uff, todo bạn enина de Descharr원 ¡Wow! Tengo a Gorant delante Déjalo ahí Estamos dando le han golpeadas de equipo ¡Oh, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ... ¿Cómo puedo dar un precio? ¡Oh, no! ¡Ist griego, sí! ¿Cómo vas, Tito? Hostia Wow Vete el decimosexto Madre mía ¿Cómo quedan unas 5 vueltas de combustible? Galcónen, te tienes que apartar, tío Madre mía, que miedo dar los bots ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¡Buah, tío! ¿Yo sí, tú? Mira que te he intentado enderezar, ¿eh? Cuando te he visto que te chocabas conmigo me he puesto al lado tuyo para enderezarte, ¿eh? Mira que me he puesto al lado tuyo para enderezarte, ¿eh? Sí, está tirado ahí No, haz el favor de ir con más cuidado No podemos dañar el coche de esa manera No, haz el favor de ir conmigo Solo nos quedan unas dos vueltas de combustible Porque, ¡sípten, sí! ¡Ah! Aguanta. Aguanta detrás, aguanta detrás. Aguanta detrás, aguanta detrás. Aguanta detrás, aguanta detrás. 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 Gracias por ver el video.